Más de 5.000 espectadores acompañaron a Cortulua desde la distancia, esperando que lograra la victoria frente al Deportivo Pereira. Sin embargo, no fue posible lograr el triunfo. 5.000 espectadores acompañaron a Cortulua siguiendo el partido en pantalla gigante en el Coliseo de Feria, donde se adecuó lo que se esperaba fuera una fiesta en casa. El partido avanzaba con gran expectativa, varios ataques sin lograr resultados efectivos. La angustia llegó con el primer gol de Pereira, pero aún había tiempo. Con el empate, Cortulua hizo estallar de emoción a los hinchas. El cobro de un tiro penal llenó aún más de ilusión por el triunfo, pero fue atajado por el arquero Castillo. El gol de Diego Álvarez puso el segundo para los locales que se avivaron en su cancha. En Tuluá, todo era incertidumbre. Llegó el momento del cobro desde penales. La tensión aumentó cuando hubo desperdicio de goles por parte del visitante y con la última atajada de Harleen Castillo, Cortulua se despidió de la victoria. Los muchachos parece que se confiaron. Era un partido que se podía resolver. Ya teníamos una ventaja, los muchachos no supieron aprovechar la ventaja. Murillo desafortunadamente desaprovecha ese penal para haber editado esta tanda de penales. Y pues, desastroso. Pero son las cosas del fútbol. No todo es ganar. A veces se puede perder también. Y pues, bueno, queda el otro semestre para intentarlo otra vez. No, Cortulua lo dio todo. La teníamos dura porque estábamos ganando la casa de Pereira. Pero nada, acá estamos los hinchas fieles. Cortulua lo ha dado mejor en el otro semestre y ahí vamos. Nos dio muchas ilusiones Cortulua. Jugó muy bien, pero ustedes saben que los tiros penales es de suerte. Lastimosamente nos tocó a nosotros. Hay que darle gracias a Dios que le dio esa oportunidad a Pereira. Ya se llegará lo de nosotros. Yo no quedo desolucionada con el equipo. El equipo jugó bien. No fuimos a los tiros penales. De modo que el que sabe de fútbol sabe que los tiros penales es una lotería. Bien, yo creo que un Cortulua que no fue a esconderse ni nada. Que hizo lo que había que hacer en el terreno de juego. Lastimosamente el penal que se erra en el partido. Ya luego los penaltis son una rifa, una lotería. Pero yo creo que agradecerle a estos muchachos, a Cortulua, porque hoy por hoy tenemos la mejor cantera y definitivamente la representación nacional de nuestra querida Tuluá. A mí me pareció muy bueno. Sufrimos mucho. Estaba muy ilusionada creyendo que Cortulua nos iba a dar esa dicha hoy de celebrar. Dejamos preparativos, teníamos cosas para celebrar hoy, pero otro día es, será en el próximo semestre. Estamos un poco tristes, yo quedé especialmente muy triste porque quería celebrar. Pues estuvo bueno, importante, pues hay que apoyar a los muchachos, ¿no? Duele un poquito haber perdido la clasificación, pero pues normal. Hay que apoyar a los muchachos que sigue el segundo semestre y en el segundo semestre lo haremos. Hinchas fiel de todas maneras. Sí, claro, seguimos ahí con la lucha con el equipo. Los hinchas esperan que este nuevo semestre Cortulua haga un buen desempeño en su camino hacia la final para soñar con el tan anhelado ascenso.